A tan solo un día de que inicie la quinta edición del Festival de Música Electrónica Electric Daisy Carnival 2019, se encuentra completado más del 80% de los nueve escenarios que estarán colocados a lo largo de la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Como cada año, todas las plataformas tendrán diseños nuevos. La innovación de esta edición será el Circuit Grounds, un escenario con video, luces y sonidos en 360 grados. Este escenario cerrará con la participación de DJ Snake y Skrillex. La temática de este año para el Electric Daisy Carnival es el amor. El diseño del escenario principal, también conocido como Kinetic Love, es el mismo que se usará en la edición de Las Vegas el próximo mes de mayo. El festival contará con los espectáculos de Paul Van Dyke, Dimitri Vegas and Like Mike, Alesso y Alan Walker, por mencionar algunos. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.